Perdóname, se me hizo tarde. ¿Dónde estabas? Estaba... ¿Qué? ¿Qué me vas a decir? ¿Que te fuiste a caminar? ¿Te perdiste? No, estaba... ¿Qué? ¿No tenías excusas? ¿Y esto? Nada. ¿Por eso? ¿Otra vez? Pará, déjame explicarte. Miri, ¿cómo anda? ¿Bien? ¡Feliz primavera! Si no estás, brilla el sol y aún gira la tierra. Si no estás, las flores nacen buscando luz los poetas a sueñar creando en paz si no estás los días se acaban yo muero si no estás el mundo cambia el mundo cambia hay más colores y para mí todo es gris si no estás conmigo en ti Si no estás, aún puedo ver y caminar y respirar. El pulso se agita. Y si no estás, no late. No hay vida, en mí no hay emoción, me muero. Si no estás, si no estás, si no estás. No hay vida, en mí no hay emoción.